¿Dónde tienes la cabeza? Tu hermana se fue a Nueva York. Tú, así nada más, te me casas. ¿Y yo qué? Me vas a dejar solo con tu madre. ¿Qué crimen he cometido? Papá. Papá. Hijo. ¿Qué pasó? Papá dijo que sí. Que nos casemos. No. No es cierto. Ya, 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 ya. Bueno, 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 bueno. Calmaditos, calmaditos, ya. Hijo, más respeto para tu sacrosanto padre. ¿Y qué? Gentil damita, no habrá un abracito para... para el padre de este chiquillo tan lindo, tan tachuelón. Igualito a su padre, el tachuelón mayor. Venga, mis gracias. Gracias, hija. Muchas gracias. No sabes lo feliz que me haces. Y aprovechando el viaje, no me pudieras dar una ventona a casa en Marabunta para ahorrarme el viaje. Papá, por favor, ¿qué? Sí, por favor. ¿Entonces qué? Le caliento el coche o nos los vamos fríos. No puede ser verdad lo que dijo Gregorio. Yo creo que sí. Andrés encontró a Mian más de lo que buscaba. Eso dijo Gregorio antes de ir a la oficina de Rogelio. No sé qué tiene ese muchacho. ¿Qué importa ese muchacho? Mira, vamos a lo nuestro, hazme caso. Mañana quizás sea tarde. Yo le dejé a Gregorio un poder. Fírmalo tú también. Gregorio no nos va a robar. Si después de todo nos queda algo que puedan robarnos, yo hablé con Adrián. ¿Y qué importa, Adrián? Si todo sale bien, lo hará Gregorio. Por eso le dejaremos el poder. Si no nos vamos hoy, nunca seremos libres. ¿Tanto miedo le tienes a esa caja? No, a la caja no. A nuestras mujeres. No nos dejarán ir. Firma ese poder. No seas tonto. Espero que no nos equivoquemos. Bien. Vámonos. Vámonos antes de que regrese Gregorio.